La víspera, el presidente Enrique Peña Nieto se compromete en el puerto guerrerense a regresar a la organización del Tianguis Turístico de México-Acapulco en el año 2015. Declaración que acaba con la incertidumbre en Quintana Roo. Días antes, Rodrigo de la Peña Segura, presidente de la Asociación de Hoteles, reconoce que hay inquietud e incluso temor entre los actores de la industria turística estatal sobre el destino del evento en 2014. No sabemos, no tenemos la certeza tampoco. Lo que sí sabemos es que va a Puebla sin duda 2013 y ahí debe de ser el anuncio, bueno, dónde va a ser, cómo se va a abordar. Entonces, no tenemos ahorita alguna contraindicación de que 2014 lo vayan a mover. Y bueno, pues estamos a la expectativa. Por su parte, Jesús Almaguer Salazar, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones, recuerda que la decisión de hacer itinerante la principal feria del país abarca hasta 2014 y celebra que se respete. Es un acuerdo que se realizó y creo que así se ratificó por parte del presidente Peña Nieto. Yo francamente no tengo los elementos para afirmarlo o negarlo, pero según las versiones que he escuchado es así. Dos años fuera y después regresa a Acapulco. De lo que se trata es de ir a hacer negocio donde sea, en Puebla, Cancún, Puerto Vallarta o en Los Cabos, donde se ponga a asistir al Caribe mexicano. El presidente Peña Nieto sostiene el responsable de la imagen del destino. En tanto, Eduardo Pañagua Morales, presidente en Cancún de la Confederación Nacional Turística, acepta que en su momento la promesa del entonces candidato presidencial levanta ámpula y provoca preocupación. La incertidumbre era de que la secretaria de Turismo actual es originaria del estado de Guerrero y por lo tanto existía a lo mejor ahí la pequeña incertidumbre de que tuviera alguna preferencia sobre volver el Tianguis a Acapulco por sus inclinaciones políticas de ser gobernadora de ese estado. El siguiente paso, coinciden, es conformar ya el comité organizador. Y es que el anuncio presidencial devuelve tácitamente la tranquilidad al estado, lo que ratifica esta mañana en reunión con la prensa en la capital del país la secretaria Claudia Ruiz Macío Salinas. Detrás de la cámara, Miguel Torres, en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Arreola. ¡Gracias!